Charles el Mago y Pelado Astudillo en Clásicos del Humor. ¡Aplausos! Oye, sean todos muy bienvenidos a este clásico. Llegaron los pagos por la cosa. Capítulo 7. Es que es muy tranquilo, cabrón. No se ve nada para allá atrás. Aparecer el cuco. Oye, sean todos muy bienvenidos. Mira, mira, que está bonita la luna, güey. Mira la luna que está ahí, mira, que bonita. ¿Te gusta la luna, pelón? Sí, güey. La que aparece en foco. Ya, oye, sean todos muy bienvenidos a este capítulo especial clásico del humor. Dieciocho, chero. Estamos conmigo, padre. ¿Cómo se ha hecho el mago? ¿Cómo le va, señor? Bien, papi. Mira. ¿Cómo está la luna, güey? Camisita al colegio. ¿Tenés clase mañana, güey? Sí, chala, papi, hermano. Oye, capítulo especial, güey. Oye, también está la camisa. Ya, güey, güey. De que maté. De todas las, güey. Piel de Durango. Piel de Durango. Acá se ha dotado los cuescos. Oye, eh... ¿Qué querís, güey? Déjate, güey, güey. Es que no pensamos que íbamos a hacer un capítulo especial dieciocho, güey. Porque ahí ya... Ya habíamos terminado la temporada para la gente que... Terminamos la temporada y dijo... Y esta es como la pre-temporada. Esta es como un intermedio. Un intermedio para dar paso... Un especial. Un capítulo especial dieciocho. Claro, un especial dieciocho. Si no fuera de la temporada. Sí, pues fuera, güey. Cuando nos ocurramos hacer tantos diez capítulos, vamos a hacer especiales, ¿no? Especiales, no? Especiales, no? Especiales, no? Especiales, Navidad, Halloween y dieciocho. Y dieciocho, nada más. Y invierno, nada más. Así que, oye, muchas gracias a la gente que está ahí mirando este programa. Puta, hoy día, ¿qué vamos a hacer, po? No, po, hablar de, yo creo, de lo que nos convoca aquí, el humor. Y que hay muchos personajes, guasos, buenos guasos. Bueno guasos. Bueno guasos. Que han marcado a nuestro... Y el pájaro culo acá anda guando aquí. Que no se escuche, bueno. Pásame una onda. Sí, hay muchos personajes que marcaron, ¿te marcaron alguna vez personajes chistosos, po? O como de guasos. Es que en la tela antes, ¿sí? En la tela le salía mucho, po? Pues yo me recuerdo los primeros a haber visto, o los primeros recuerdos que tengo es del... ¿Cómo se llama? El guasos... El que hacía Daniel Muñoz, ¿cómo se llama? El Carmelo. El Carmelo. Que ese no se personificaba el guasos, po. Pero era un guasos. Sí, por. Hablaba, ¡tá, maire! Esa es la... Cualquier que se pegara la verdad, ¡tá, maire! Sí, güey, ese, ese, ¿qué? ¿Qué, güey? Esa es la... Ah, 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 ah. Verdad que ese... Cuidado con el calor, güey. Ya, güey. Sí, por verdad que hacía como que... Ya, güey, ya, güey. Sí, era muy bueno, Carmelo. Ese, Carmelo, tú, el festival de... Era personaje del Venga Conmigo. Uno de los tantos personajes que hizo Daniel Muñoz en el Venga Conmigo. Y... Sí, pues ahí... Hecho de menos al programa, amigo. No sé si funcionaría ahora. Pero era bueno. No sé si el Venga Conmigo... Imagina, salen personajes como Carmelo. ¿Qué saldría hoy día, papi Mickey? Lo que pasa es que... René Puente. Hola, Carlita. Lo que pasa es que en ese tiempo, el... Daniel Muñoz venía del éxito del Malu, pues. Entonces me imagino que tuvo que cambiar el personaje. Sí, es verdad. Tuvo que renovarse. Y estuvo en el 2000. En el 2000, tuvo con el Malu, efectivamente. Le fue a la raja. Y después, el otro año, lo llevaron de nuevo con el Carmelo. Y ahí se fue un guasito más o menos. No le fue, bien, ¿sabes? Pero era un buen guasito. ¿Para programa televisivo era un guasito? ¿Para show televisivo? Sí, pues, se ha apañado a caleta, bro. ¿Qué más te haces, tu guasito? No, me acuerdo de que el Carmelo llevó al festival de viña un caballo, un corpóreo. Ah, que había dos jugadores. Era como si nosotros estuvieramos, pues, y bailar. Nacho, ya sabía lo que te esperaba. Nacho, yo creo que iba a hacer un corpóreo. Le dije, ¿podríamos hacer un corpóreo? Le dije, ¿podríamos hacer un corpóreo? ¿Podríamos hacer un corpóreo? ¿Podríamos hacer un corpóreo? ¿Hacíamos un corpóreo de corpóreo? No sé si no, que el Nacho se vete dentro. ¡Clasiquín! El nombre, culiao, es más malo. Como la cativa rica que le llaman los peluches. Ah, ¿cómo se llama? Renacido. 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 ¿Por qué sería como este vuelo? ¿Cómo se hace un corpóreo? Claro, ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo se hace una espada? Dos brazos aquí. Dos brazos aquí. Y la cabeza. La cabeza y un ojo como el mío, el micrófono. Ahí está, bueno. Es que era un classic game Cuidado esa cachaca que yo no perdono compadre Oye ya pues entonces le fue Se me hacia huele la boca no va a pulir Estuvo con ese incorporeo Y esa huea le fue mal al cámara Porque hay cuando cachai que los personajes Son para programas no más de televisión No es como que sea tan Masivo Bueno lo mismo le pasó al profesor Salomón pero eso es otro tema Es otro tema porque se dejaron pasado mucho tiempo Pero es de... ¿Le hubiese pasado a Ruperto por ejemplo? Que no se por Ruperto estaba... Que Ruperto estuvo como octubre, noviembre, diciembre Enero y todos los festivales No porque lo pillaron en el tiempo Bueno buena ¿Ya se hubiese pasado un año? Que no se por como venía la programación Yo creo que no Porque tanto de verlo Ya como que no hay más chiste Hay un momento que los chistes ya pasaron repetitivos Y empiezas a bajar Lo que pasa es que esos artistas Firmate grande como me salió ¿No? ¿Estoy bien? Oye pero... Hablando Ruperto viene ahí buen personaje Porque Ruperto hizo una guasita ¿De acuerdo? Sábado masoquil Esos dichos me gustaban... Oye yo he tenido compañeros hermano que todos los putos dios... Andai seco Yo he tenido compañeros que todos los putos dios... No, 8000 chicos, me tenia chato Andaba todo el mundo andaba con esas... Pegas con las palabras... Valor... ¿Verdad? 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 Andai todos pedidos con esa palabra y claro... Ruperto fue un personaje que también... Como te dijiste una vez, cuando las personas... Empiezan a hablar, empiezan a ocupar el... Cacha... ¿El Spider más me dice hermano a mi? Si, por si acaso... Soy malo con los zanjudos weón... Oye lo mataste y este loquito ya a mi propia sangre... Oye... Tení otro más a cabo... Este chumero hermano tiene una araña aquí amigo... Guárdala weón para el recuerdo... ¿Por qué? Una araña... Ya... ¿Qué tal? Ah... Rupertina... Cuando la gente se queda con la uva que el personaje dice... Porque pega tanto... Pega mucho... Toda la gente anda hablando como... Con eso... Con esa noche en mi chico... 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 Sábado masoquista... Habla... Tenía varias cosas... Había más... Había más... Si te das cuenta... Rupertina fue mucho tiempo después... ¿No fue cuando salió? Fue el tiempo después... Igual le fue bien... Y no fue al respectivo al... Perdón... La Rupertina fue al respectivo al de Villa... Con el de Villa... No, perdón... Pero al de Villa... ¿Tiene que ser bien? Con eso yo... Hizo reír harto... Cuando se ha como... Cuando se ha como gorila... Esa huele chistosa... Si... 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 yo creo que si dijo la cara es que ese audio nunca se lo mando a él quizá que eso no... me salí de matar de ti mira eh ya pues vas a estar hablando de guasos no de fútbol no habli de fútbol amigo, te pongo triste te puedo hablar al chupaya fuente el chupaya fuente que no tiene pero nada que ver con este programa el chupaya fuente hay que ser un programa deportivo clásico deportivo clásico deportivo y no acordarnos del cotosierra ya pues bueno hablé que otro personaje tu dijiste el hueso clemente o sea yo dije pero... si el hueso clemente en la pobla era bueno es que después el hueso clemente tuvo la pobla y después en la pobla y después tuvo un morandero pero pues salió menos en un morandero si pues ya es que ya era lo mismo es como era más de lo mismo si ah está ahí seco te viniste corriendo es que está a hablar hueá si está bien ah pero cuando yo tomo es que pues está ahí seco por otra hueá ay que saco este hueá ya pues el hueso clemente yo me acuerdo de la pobla ahí era bueno cuando la... que todos los huasos personajes como que tienen se puede hablar como rápido y mal es que no se entiende porque el hueso de este habla de este porque iba a ir para allá arriba con los cabros hay una hueá así dicen hasta vos como el poeta para afuera ah como mira ese personaje si no es que yo tenía nombre pero era un todo el paso tonto como el si no ha hecho sabe como si se llama así no, no teniamos era como el huaso del muro no me voy a decir ah el huaso del muro ah el huaso del muro está para afuera vete pa afuera psd lo pensaba eso también dejó huella la gente andaba repetiendo eso como no se te fundó en la caja para ingenioso ¿No se habrá demorado mucho de batir el nombre? El hueso toto, ¿está bien? ¿Qué más? ¿Qué otro hueso bueno? ¿Ese nombre te decía que es el hueso toto? ¿También la gente andaba pegado con eso de él para afuera? ¿Entonces era bueno? Es que fueron los últimos años de Morandé esos huevos, en todo caso. Los años de Morandé en el muro. Después ya se fue para el pico, así digamos como programas. Amigos, siempre hablaron de... ¿Siempre fueron chistes del pico? ¿Qué dijiste? ¿Se fue para el pico? No, no, fueron como embajapos, digamos. Pero sí, por eso la gente como que pescaba tanto esa hueva, como que conocía el pico afuera. Era como una hueva bien desconocida. Oye, ¿y el huacito que se fue hace poco? ¿También lo decís? Sí, bueno. El huacito que se fue hace poco. El que hacía el de ratón. Pero si lo hicimos poco. El huazo clemente que está en la pola. Pero es que no le hicimos el homenaje, me acabo de... Ah, ya te voy a decir. Sí, que me puse muy triste. El que está hablando de eso me acordé, así como que me hizo un flash. ¿Verdad? Porque falleció. Sí, pues. Y aquí en Clásicos del Humor lo queremos recordar. Con el siguiente video. Puta, apoyenme con la edición, po, weón. Perdón, perdón, weón. Es que esto chupaya no me deja pensar. Y a Gabriel Reyes, sí, po, ¿verdad? Que no le dijimos eso a los homenajes, weón. ¿Te acuerdas que lo habíamos dicho? Oye, podríamos hablar de él. Sí, pero es que más querís que hablemos de huazo clemente. Si no fue su fuerte, po, weón. No, pero hice su relación, sí, omo. Por decirlo. Bueno, la vida es bastante frágil, amigo. ¿Seguimos? Que no entiendo esto, weón. Es que me acordé nomás, po, bueno. Si me acordé, que no lo dijimos en lo anterior, dije, uh, pues. Sí, pues huazo clemente, buen personaje. ¿Cuál otro más tenemos? El Claver. El Claver que andaba, weón. Bueno, he escuchado que los huazos de ese tiempo andaban con camisas como esta. Oye, si hay que ver la carne, ¿por qué? Si no se va a enfriar y me enmeré haciendo la asado. Ah, ¿no te gusta la...? Vale, a ver la misma. Sí, bueno, con la boca llena, weón. No, que el otro huazo que yo me acuerdo, el huazo clemente. O sea, perdón, aparte es clemente, que jugaba esta camisa así. El huazo... Se enfrió, hermano, se enfrió. El huazo... El Claverpo, weón. ¿Te acuerdas? Tenía microondas, Nacho. Pidiendo microondas. Oye, el huazo Claverpo, weón. ¿Vos te acuerdas? No, no te acuerdas mucho. Nada, muy poco. Un poco y nada. Este hombre era un hosky tocaba guitarra, que se ríe. Una hueá, una risa que hubiera así. Una hueá como bien particular, pues. La gente se acuerda del Claverpo, esa risa que tenía que no te la voy a hacer de nuevo, para que no te hable aquí, pues, weón. Estaba bien. No, Dale, no. Y... Estuvo en Coliseo Romano Consagrado. El Claverpo, como que volvió a la tele después de... No hay más acuerdas. Después de un tiempo. No era fan. La verdad es que me aburría un poquito. No, estaba tan poco. No, pero estuvo en esa hueá, pues. En Coliseo Romano Consagrado, que... Ahí estuvieron varios, weón, así, ya. Charola Pizarro, Pío Paranzibia, lo miré en un show, y ahí entró Claverpo, no me acuerdo, no sé si era con premio, o no, eran para salir, no más. Pero Claverpo volvió ahí, y el otro día había una rutina del Claverpo ahí. No, bueno, no, tampoco es una gran cosa, pero... Estuvo entretenida esa rutina que se mandó el Claverpo en Coliseo Consagrado. Bueno... Hacía guitarra y hacía música... Sí, weón. Folclórica. No, no, hacía como... No, no, te faltó que dijera y eso, weón. Que dijera y música. Él era un huesito, pero hay mejores, weón. O a mi gusto, por lo menos. Uno, entre comillas, más nuevo, weón. Es el mismo que estoy pensando. Sí, yo creo que... Estaba hablando de que empieza con F. ¿Ah? ¿No? Ah, ah, el personaje. Sí. Ah, sí, weón. Sí, weón. Ese salió, bueno, todo... Guasso Filomeno, weón. Weón, mantén la expectativa, hombre. ¿Para qué nos lanza el tío? Pero si la gente ya sabe, ¿qué otro cuatro más hay, weón? Yo te digo, con F tenés que ir ahí, empezar a llenar más pergaminos, no sé. No, porque Guasso Filomeno yo lo encuentro muy bueno. Es bueno, Guasso Filomeno. Es bueno. ¿Su nombre es un chiste? Ese, ¿cómo te iba a decir? Muy bueno. Esa parte... La entrada con Eliseo Romano, porque ahí debutó, bueno. Él le había dicho... Lo vi, en vivo. Él cuenta que él... Que hacía chubantes de otra forma o algo así. Pero que ese fue un personaje que sacó ahí para el programa, creo, algo así. Ah, ¿solo para el programa? Sí, porque creo que él hacía otras cosas también. Como trabajó en circo también. Pero no con ese personaje, creo, no sé, me lo estoy equivocado. Pero lo llevó al programa y parte al tiro con un chiste que el Kike se caga la risa con ese huevo. Le preguntan, ¿cómo es su nombre? Y él lo que ahí dice, pues... Filomeno. Que antes... Que él era hasta más viejo y que antes... Y que ahora Filomeno. Eso dijo. Es bueno, que ahora... Claro, que antes era más joven y ahora Filomeno. Bueno. Antes era más joven. Bueno, yo creo que el Kike se caga la risa con ese huevo. Es que es muy bueno el chiste, weón. Y encima partiendo, así al tiro, decir chiste con tu nombre, weón. Que cuesta, weón. Siempre se presenta, hola, mi nombre, estando tanto. Y ahí partí con la rutina, weón. Hola, mi nombre, soy Pelón Estesia. Ya se pudo que rasgo aquí. Y ahí parte Filomeno. Y después, claro, que me hizo Robano. Se hizo una carrera ahí, weón. Y ahora grande Filomeno. Estuvo en el Festival de Tarca, Festival de Viña, Olmue, y Caletas, el Festival, yo creo. El hueso Filomeno tiene esa característica... El hueso Filomeno tiene la característica de que puede... Como su personaje es tan tierno, puede permitirse ciertas licencias, como hacer un humor. Por ejemplo, contar algunos chistes. ¿Cuándo va, weón? Me voy, me voy a aburrirse, culo. A dejar la verdad, ya dice. Que no está bueno. Oh, Pelón Estesia eres tú. Eso soy yo, pues, señor. Ya. Perdón. El hueso Filomeno tiene la característica de ser un personaje tierno. Tiene permitido ciertas licencias que, al hacerlas, por ejemplo, como decir algún carabato, alguna dosería, suena que lo puede decir más tierno, pero a la vez lo dice fuerte. Porque igual el humor que tienen los chistes no son sanitos, pues, tienen su picardía, como se le dice, la picardía del chileno. La picardía del chileno. Tiene su doble sentido, tiene su huerto, así como está en su personaje, se le permite y más pasa, más pena, pero bueno. Yo creo que Filomeno es de las personas o de la vieja escuela que más vigente está. Sí, todavía sigue. La verdad es cuando lo intentaron, cuando le tiraron un piedrazo. ¿A Filomeno? Sí. En el sur, cuando fue el bundle estallido y, güey, cuando se subió al escenario estaban reclamando ya la gente. Entonces creo que contó unos chistes, chistes normales, la gente se los echó. ¿Cómo se que contáis tú? ¿Normales? ¿Normales? ¿Pero por otro? ¿Mamá, mamá, los pijamas se chupan? Bueno, hijo. Ah, entonces, ¿cómo ya le escuché al papá decirte, sacate el pijama para chupártelo? Bueno, chistes normales, po, güey. Chistes normales, po, güey. Y claro, pero ya estaban pijando de antes, algo había pasado. Y se subió y, güey, así, dijo en nuestra viste que el camote es por mano, no piedras. ¿No vas para jugar la valla? No, pues piedras, piedras, pues. En el sur, hay piedras, pues. Si sabés que para el sur no pavimentan, porque. Y sí, pues ahí se bajó, el loco dijo, se bajó, dijo que no podía continuar. Y es verdad, pues, si estáis en una situación así, tío, está. Bueno, a contra el chiste, si te ganas un piedrazo sin concurso ni sorteo, ¿cómo te ir con un piedrazo en la cabeza? Ya sabés lo que te esperaba. Pero sí, pues después estuvo en viña y le fue bien. Y hasta el día de hoy yo he visto una entrevista y le ha ido bien, así que bacana. Sigue vigente con el personaje de Guaso, pero además como con chiste y está bien, pues, está bien, si lo menos bueno. Lo he encontrado bueno. Ojalá verlo luego en el otro festival. O sea, me imagino. Ojalá verlo con nosotros, aquí compartiendo. Aquí ojalá que esté. No sabés, tendré que comprar más carnes. No, pues si Roger, bueno, Roger Hara se llama él. ¿Royer Hara? Roger Hara. Y tiene. Vaya nombre, ¿eh? Tiene una tienda, sí, empresario. O sea, no sé si es empresario. No, Roger. Roger, Roger. 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 ¿Cómo te llamas? Roger. Y sí, pues, tiene un restaurante, una guasía en Victoria, así de allá. Pero bien filó, me gustaría verlo en uno de los festivales. O sea, me gustaría verlo en vivo. Yo nunca creo que aquí no vienen como para viña, mal, pudo. ¿Caché que no es de esos comediantes que tú los puedes ver en bares? Sí, pudo. No es tan accesible. Tienes que verlo como en un show o en alguna... ¿Por qué? ¿Asa no está curado? El personaje. El personaje. No, pero tenés que verlo en algún festival, en alguna guía así más masiva que... Ya no van a bares, pudo. Cobran muy caro. Ya no se van a meter a bares, no. No, pues cobran muy caro. Entonces le gusta... Y mejor así, pudo. Así se ganan más lucas también, pudo. Es verdad. Como... Como... Como humorista, pudo. Entonces... Hay que verlo en festivales, esperar que esté en algún festival. Ahora que se viene el verano, más adelante seguro. Siempre en esas fechas uno empieza a ver comediantes. Comediantes en festivales. ¿Vamos a ver algo de Filomeno? Veamos alguna guía. Ya, ¿qué te gustaría ver de Filomeno? Buda, la presentación divina me gusta harto. La vida bribìm, brinz. Sí. Exactamente, blinz. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que se hace, güey? ¿Qué es lo que se hace que se hace? ¿Qué es lo que se hace que se hace? ¿Qué es lo que se hace que se hace? En la calle, purr... Ah, ¿cuándo como poro toda la noche hago purr? Claro. Son chites bastante simples. Pero que sale bueno. Pero que sale bueno. El personaje es bueno porque el personaje los cuenta muy tiernos Es la risa que le pone de repente Como tierno El personaje es muy bueno, cuenta chiste y te remata con la risa Y los chistes también son bueno, no se lo diga nada si cuentan chiste fome Osea de repente pueden ser mas conocidos pero le pone su historia Y le pone el personaje picardia Es como super tierno le pone picardia Eso es lo bueno, ojala que siga en escenario Y siga recorriendo, esos personajes recorren todo el chile para el verano yo creo Aparece en caracoles, aparecen en verano o no? No, no son caracoles Tiene show todo el año yo creo, no se, esta bueno ese chiste Esta bueno, te lo regalo amigo En serio? Si, para usted amigo Me sorprendiste, ya vayamos a ver algo de filo perro antes que se tire esos chistes Que queris? Ahi esta guaita po Oye cuantos bichos hay aca Voy a llamar a ese bicholo con los morandeos con pollo A parar estos buenos que andan guando aqui Hueso filomeno? Festival de viña? Puta no me acuerdo 2017? 2017 por ahi No, 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 un poquito antes yo diria Bueno, festival de viña Hueso filomeno, festival de viña Festival de viña Vamos allá Aplausos Oye wey estamos de vuelta, estamos de vuelta Oye guay lo filomeno Muy bueno filomeno Hasta cuando? Guay con el cable Quere, bueno Pero por que no pusiste una sienta ahi Como un pate Jajaja El queria hacer chiste de mamá Me pillaste mostesando wey Oye 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 Si yo compadre Bueno filomeno, bueno filomeno Oye Ayer creo Jajaja Mira como te la deje ahí rebotando Es que huelta dependiente el cal Y no se haya cortado el cal Fue una cari oldanz te dice no? Ah? Cari oldanz A, uu Fue una o Oye, ya, ¿sabes qué se le olvidó, Alberto? Un huaso Que también, claro, la gente Un pequeño problema ahí Pancho del Sur Un pequeño problema La gente ha tenido unos pequeños Unos pequeños roces Unos pequeños inconvenientes Sí, Pancho del Sur Pasaron cositas Pero Pancho del Sur también es como un huaso Es un huaso que por eso es del sur Si no hay visto un huaso del norte No, no hay huaso del norte Puro huaso del sur Pancho del Sur Su trayectoria Yo me acuerdo que estuvo en viña Pancho del Sur Con una canción Que nadie se la sabe Nadie Una hueá de algo de nada No me acuerdo del ritmo Estuvo Pancho del Sur Una canción de los pescados Estuvo Pancho del Sur Con su típica canción Estuvo en viña En 97, 98 La gente alegoreaba eso en esa situación No sé, no me acuerdo Es que no era tan conocida la canción Después ya la gente empezó No, no dije que era en el festival Pero era que en el tiempo después Ah, sí, porque la canción se sabe de memoria esa huevo Pero después estuvo No, no, no Pancho del Sur después fue guionista Fue muchos años guionista De los Dinamitas incluso La verdad es que hubo Cuando creo que volvieron Dinamitas Chub Para el 2009 Creo que Pancho del Sur O antes parece que era guionista No, en el 2009 Recuerdo que estos años dices así Estaban trabajando con él Sí, Pancho del Sur Y después estuvo en Coliseo Romano Pancho del Sur también Como guionista Seguro de la Dinamita en el 2009 Muy buena Sí, buena cuando volvieron Sí, bueno Después Pancho del Sur estuvo con El Coliseo Romano Y ahí cuando tuvo el problema con Slim Que después se subió hace poco También y toda la huevo Y bueno Después Pancho del Sur ha seguido Tongo Me imagino que sigue Ahora está en TikTok Pancho del Sur Hace como ¿Sabes con quién lo viene? ¿Eh? No en qué TikTok tú puedes hacer Yo lo cacho mucho Tiktok tiene como esa hueva De hacer entrevistas Así como Con Papi Miki ¿Con Papi Miki? ¿El Pancho del Sur? Esa es la junta Me estoy hueviando Papi Miki y Pancho del Sur Sí, no sé Que podía ser como No sé como el formato De hacer entrevistas ¿Qué andabas haciendo Comprando la hidroga? No sé hermano No estaban hablando Pero yo me quedé un rato O sea, vino Dije ¿Para cachar qué voy a estar haciendo? Nosotros podíamos hacer Ping Pong Con Pelado No, me come Carga esa mierda Un cortito Con Con chatumare Un cortito Un copete Un copetito Un copetito Ya, oye Pancho del Sur Pancho del Sur Pero sigue Sigue vigente Pancho No sé si estará actuando Me imagino que sí En el Sur debe tener harta pega Fiertas costumbristas Los deben invitar Pues así No sé Harto asado también No, porque la gente ¿Cómo come la gente en el Sur? Ay, chula Coco Legrán Oye, Coco Legrán Oye, que me gusta Algún día me gustaría conocer a Coco Legrán Me tiene que ir con Guasol Pero escapularte, sí Porque andabas en la región Si la señora era de acá Por eso Por qué esa risa hermano Porque dijiste que no doy tensión Porque el día de un adulto mayor Oye, Hugo, ya Estamos el 18 Programa Que nosotros estamos grabando Antes del 18 Obviamente Hoy día es 10 y ¿cuánto? Yo por lo entonces 11 de septiembre Ahí es la que haga más rato No, yo me voy ¿Quién? Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Oye, si está ¿Quién? Son las... ¿Cuál es la mañana? Ven pa' acá Si es que se cobre Tipo, 11 de septiembre Estamos grabando esa hueá El día que se cayó ¿Pero que nos ponemos por ustedes? Ah, por los cabres El día que se cayó La Torre Gemela Hasta eso nos copian Hasta eso nos copian Dijo Alvarito Sala Oye, hay un... Bueno, el 18 Una fecha Chile culiao se vuelve loco Yo cuento Para las fiestas patrias Creo que Chile se enloquece Ya de que Del 1 de septiembre Chile empieza a transformarse Es como el recreo Aparte... Es como el recreo del año Es como casi mitad de año Es como comida Va a ser súper rápido Ayer, en agosto Ahora ya estamos a... A septiembre Y el 18 va a pasar así Pero, brijo ¿Cinco días? Es un calete de día Bueno, la gente ¿La Ibiza está tu... ¿A quién, bueno? ¿Está tu higado? Sí, ya le levanté El mail Le mandé el mail ya Para que se vaya preparando Y se... Sí, que origen Por ejemplo Cuando eres chico ¿Cómo pasas estas fechas? Ya me... No me digas que eres pobre Igual esa historia Porque no me digas que me hace memorias ¿Pero qué haces? Nosotros éramos muy pobres ¿Vas a hacer llorar, güey? Con la música Cada vez que yo hable como serio Con esa historia Con la música De los dinamitas show Dale, con esa, güey ¿Cuál, güey? Ah, con la canción ¿Qué me da, Focorio? Sí, sí Chile, chile, lindos Esa, güey Esa, güey, de radio con creces Con el tiqui, tiqui, tiqui Sí, y después al final Que salga la buena voz De la radio festival ¿Y por qué, güey? Para que sea más chileno, un po Ah, ya Que nos recuerde más Ya, porque qué hacía Cuando chico Aparte de pasar hambre Eh, trabajar Porque mi familia trabaja Era así, por esta fecha En esta fecha Yo también trabajaba ¿Pero también trabaja ahí? Sí ¿Y tú? No, pero qué más Si, güey, como de pura feo ¿Qué te iba a contar Que estaba trabajando, amigo Como metiendo a la gente? No, pero qué más Salía No, porque después Tenía algunos días Después del día 23 Nosotros trabajamos Como en esa fecha Así que tenemos que como Que postergar La celebración Yo estoy recién Celebrando El 18 del 2004 El año nuevo Están celebrando el 18 del 2004 Con esta carnecita Que tengo aquí Ay, navidad De la año pasado ¿Qué más atrasado Con el tiempo? Ya, pero claro Hacían Ya en el colegio bailaste Alguna vez Esa fue típica Uno bailaba ¿Qué se le bailaba? Una vez bailé Al tío del furgón Esta fue a Esta fue a Estaba nos que le he contado Acaba de bloquear el recuerdo Bailé como pascuense Viste que era como Estás en bailar Tremente cultural No, pues los De chile Chilelo, de chilelo Ya, pues Y bailé pascuense Hermano, yo era flaco Como obedece a la morsa Y tuve que bailar pascuense Hermano Y mi amigo Estaban cagados de la risa Ah, pues era como el títer ¿Cómo se llamaba? El viejito que salía El pirinoli Es como el pirinoli bailando Así mismo Así mismo Así mismo Me tocó bailar Sí Pero me saqué el siete igual ¿Ah? Me saqué el siete igual Sí, pues si para eso no bailaba Sí Uno negocio Sí Y usted amigo Cuenta alguna cosa ¿De qué te disfrazaste? ¿Para qué te ocupaba? No, pues yo bailé Todas las mierdas Bailé de cueca ¿Ya? Bailé de chilote ¿Tení una cara? ¿De qué? De chilote De chilote No, bailé de chilote Te parecía el rolo No, bailé de chilote No, se pone Es magallánico Es más abajo todavía Por eso Oye Yo le eché el otro de una vez En un colegio Mi colegio Hubo raza Eh Día No sé qué día era el acto Ponte tu un jueves Dos el día Septiembre Y hace calor Y el huevo Gorro de lana Camisa como esta hueva Pero más gruesa Pantalones Unos jeans Y unas huevas Que se ponen como polainas ¿Se ponen como polainas? Sí, como las polainas Chito, madre Cajado Calora El costillar es mío Y anda la hueva Oh, manchito, madre Ya después bailo cueca Guaya cueca es más piola Una vez bailé un baile Nortino Que no era esa hueva La diabla La ¿Cómo se llama? La tirana No, era otra hueva No me acuerdo Pero también era fecha Baileca Todas las huevas las bailé Le faltó bailar pascuense Ese ridículo No lo alcancé a hacer Bailar pascuense Aquí estamos nosotros, amigos Haciendo el aguante A los pascuenses Pero Ah, a ver cómo se dice Hacer el amor A los pascuenses ¿Cómo se dice? No, ¿cómo te lo sabes tú? Sí, ¿cómo se dice? Te piteo la motua Pensaba que si te piteo tu mano Me cago Voy por otro lado Ya, oye Ya, pero no salí Bueno, y después cuando tenía Ya, tu familia salía ¿Qué hacían? ¿Hacían asado igual? Mi familia Tenía gente que iba Mi tata Era guaso Era bien aguasado Para sus cosas Entonces era como Un 18 constante en la casa Ah, pero vivía ahí con él Sí, vivía bastante cerca Vivo bastante cerca De hecho estamos Acostumbrados a escuchar Antonio Aguilar ¿Cachar? Canciones como Más de rancho Más de rancho De repente mi abuelo tenía esa Era bien guaso Entonces Como el guaso toto Salía con palabras Que no hay que ver De repente se veía a alguien Por ahí por la calle Le decía Hermano, si en ningún contexto Así Puta que la cagaste No juguiste, weón Yo crecí con eso, weón Pero no es que lo conocía Pero no se sabía Para dónde lo fué, weón Yo te puedo ver Que estás tú cruzando la calle Y sé que te conozco Me hiciste Hola Sí, pero me fue Te decía Puta que la cagaste No juguiste, weón Le inventaba el nombre A la gente, hermano Los artesanos De repente Había un artesano Que le decía Te estoy mirando Y así se llamaba el caballero ¿Cómo? Y yo le preguntaba No, no se llamaba así Él le puso así Te cambiaba los nombres ¿Cachai? Te decía Juanita Ese era bien como Sí, pues como de campo Y andaba siempre con chupallas Siempre con chupallas de paja ¿Entonces sabés que las chupallas Son de paja? No, todas, pues weón No, pero a mí me gustan las de paja ¿Me podía hacer una? ¿No te gasto con la que dicen los vallos? Ah, es gigante, weón Oye, ya, pero... ¿Para qué me chupas la vengo? Ese personaje... ¿Qué personaje, weón? Mi tata ¿Personaje, weón? Era un personaje constante Por eso, era un guaso constante No tenía que disfrazarse Era así siempre, weón Sí, pero ya no estaba Ya con nosotros ¿Ah? No estaba con nosotros No, si se fue Por dentro ¿Cómo se llama? Diabetes Azúcar en la sangre Azúcar en la sangre Diabetes ¿Y cómo se dio cuenta? Para el baño Hice un super 8 Menos mal que no es un shock maneguielo Si no, se te cagan las weas Clásico de tenido Mira cómo te sale Andrés, weón, weón Está bueno, viste Te voy a ajustar los más Para grabar esta weón Está terrible, weón Está bueno, sí Está buena la weón Que te fumaste, weón Eres tevia Bueno, yo para el 18 Antes, antes Iba mucho a la rama Pero con la mía El más grande, ya, weón Cuando era chico Que típico pasado Con los tíos Y weón No, me toquen la mano Ah, perdón, weón Ya, bueno, ya Y un día que fui A las ramas De la Alejo Barrio Ah, piolita Y ahí tenés que estar Apuñalado Al tiro Pues está ahí así Permiso, tal ¿Quién sabe? Tenés que estar Apuñalado Que si no, la weón Así Es como en el estalle Ah, sí, pues Es como ese formato Ya Es que esa weón Siempre Como todas las ramas Tienen su pasillo Y está en la weón Entonces Hay mucha gente Vacilaba afuera En la tierra Con la música De adentro ¿Por qué no alcanzar? Pues son re caras Y se escucha igual La weón afuera Se quedan afuera Y me dan ahí mismo Ahí nomás Yo me veo una ramada Ya, pues la weón Es que Estábamos ya Saliendo Porque esa weón A los cuatro en ese tiempo Llegaran los pacos Entraban los pacos A sacar a la gente Que si van Los culeros son porfeados Mojando a la gente Mojando a la gente Para que se refrescaran Y siguen bailando Y estábamos Tres y media Y estaba cerrada Tres y media Y van para Van para Hay que torcirlas Hay que torcirlas Hay que torcirlas Espérate Y justo afuera Había del manso Unas viejas bailar Unas viejas de esas chicas Me gustan a mí De esas viejas Pelocortos Que digan aquí Cabecita plana Le faltaba poco Para nadar Con el delantal De cocina La vieja Cabecita plana Y origina grande Y estaba bailando Y yo andaba Con el cacha Un escudo Un escudo de litro En la mano Hay que la gente pegar Hermano Te defendiste Los pacos Con el escudo de litro Bueno Y ya pues Y estaba ahí Y estaba con mi cuñado Y con quien más Con otro Y me puse a bailar En el trencito Andaba metido En el trencito Y la vieja Le puse Y la vieja Ando Hermano Yo después pensaba Y después pensaba Y decía Oye Mira las weas Después decía Al otro día Mira las weas Que estén haciendo Bailando Mano Los zapatos Tapados en tierra Las zapatillas Esculadas Si es la tierra ¿Se lo pusiste? O sea Perdón La parca Que me dijiste Que no Que momentaste Hace un rato No Pues no Si no andaba Esa Pero siempre me acuerdo De bailar De haber bailado Con esa vieja Así como Curado O sea Si yo estaba curado Obviamente Y Esos weas Hasta el día Ahí mi cuñado Me huea con esa ¿Tú crees que era una señora? Pero en verdad Un enano Disfrazado Disfrazado de vieja Y claro Nos fuimos Pero que acabas de miedo Si Porque primero Se pararon Las chiquillas Y después Me cayó Un amigo Esperando Así como Que ya Calmado Que no hay nadie ¿Tenían plata? No era Que le hicieron Porque no tenían plata No Amigo Andábamos robando Si nosotros Ébamos pobres Ah verdad Si teníamos plata Oye pero yo trabajaba Para el 18 Y casi Cuando en la ramada Ese es mi trabajo Amigo Yo no soy cualquier Cocotero Cocotero Chico de boleta Estoy auspiciado Por la casa ¿Cómo es? La casa Cocotero de chile Vuelveo chico Ya pues al final ¿Te fuiste? Si pues nos fuimos Y nos pagamos No pero no importa Ya pasó Ahí fue hace muchos años Perro muerto Hiciste perro muerto Alguna vez ¿No? Si Pero un cumpleto Ustedes me imagino Que han pedido caleta O sea Eran como 8 terremotos 12 cumpletos Unos 14 Centicuchos Eran varios Era harta plata Pero es que no llegó nunca A la cuenta Y queríamos seguir Carreteando ¿Qué te gusta ir Para la caja? Si vengo A pagar la mesa No Es que tienes que decirle ¿Cómo se llama? Hermoso No hay nadie Seguro un completo Un local Un barco En el ruado Después llegaba a trabajar Al día siguiente Por eso no echaron del ruado Por eso no echaron del ruado La macabó Porque no pagaste Porque no pagaste No perro muerto Dice ese hueá Un completo En el barco Pero Era un completo Bueno Perro por perro Era un completo de perro Perro Está bien No Puta Es que otra hueá Oye ¿Qué hay hecho curado? Lo más chistoso Lo más raro ¿Qué hay hecho curado? Siempre uno curado Te baja la guada De acercos Me he curado Hacer esto Por ejemplo No Pero Lo que me iba Pero Me tuve un par de cervezas Y estoy acá Compartiendo contigo Ya pero no ¿Qué otra cosa? Alguna No recuerdo Ardán Satuna Tú Porque cuando estaba Allí hablando Me acordaba De algunas cosillas Puta Yo una vez Me he un curado O sea Me he un mendigo He curado Yo curado Yo me sentí que me iba a decir No sé O me puse a bailar O es que No Me he un curado Mi amigo más piola Yo una vez me he un curado Porque estábamos carreteando Cache carreteando Tomando en una plaza En la plaza El casino Nosotros andábamos en escape Entonces andábamos ahí Y nos pusimos a tomar el vino Ah ¿Vas a la camisa? Sí Nos pusimos a tomar el vino Cache che Habíamos tomado Y realmente Como está oscuro Yo fui a echar la veamos Me he otonado No veía nada Y un árbol Haciendo agua negra Y me pongo a pegar así Cache De hacer un guaraco Y se respira en la mente Se respira en la mente Y ya pues Estoy meando así En una hueá oscura Yo no veía nada Y en este Veo que el sol Se empieza a mover Hermano Y se escucha Y yo aquí Dentro lo curaba Este hueón Se asustó Se fue para dentro Y miro Y había un Hueón Vendigo Durmiendo Pero tapado Con una hueá negra Entonces no lo vi Y el hueón Imagínate como soy un mendigo Estoy durmiendo tranquilamente Y empecé a sentir Una hueá calentita Por la espalda Pero era vino Tiene que haberle gustado Pero así Después que para cagar Le dije disculpe Y después me fui al toque Y bueno así como que Yo pensaba que se iba a parar Se iba a pegar No sé Para hacer No Hoy día Hoy día ese mendigo Trabajando con nosotros Está de camarón Y ese mendigo Haciendo la historia Como el chaval Ya daba Harto jugo O sea pero No me imagino Una vez voy a meter La micro En la escala Como le Guajardo No pero No pero líquido No es así Es que sabe Muy asqueroso No Estamos comiendo A dónde Era líquido Era copete Eso es piola Cuando vomita Pero Yo antes Yo no voy a que vomitar Para seguir tomando Eso Eso voy a hacer alcohólico Así Yo estaba curado Así ya Al baño A vomitar Y después Mejor que pegarse un saque Pero mal Y otra vez Otra vez la batalla Otra vez Si Llegáis así Otra vez Comete con choc Sí Entonces te da Te da ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están las minas No? ¿Qué pasa? No era buena forma No si da harto jugo En la vida Harto Harto jugo ¿Qué otra hueá más? Así como de Pero para el 18 No tanto Esa hueá Yo me acuerdo Esa hueá De Ah La otra vez En el Twitch Me quedé Hasta las 10 de la mañana 11 de la mañana Dormí hasta las 8 de la tarde Se había pasado de largo Había pasado de largo Pero no así como que ya Con el tiempo Pero cuando pendejo Así de harto jugo Pero ahora ya no Ya uno es más piola Ah así te vemos Si más piola Desde el culiao Sí Es que antes uno era más Antes era más cuático Pero así El 18 no tanto ¿Sabía qué te parecías? Al zorro Hostia tía Yo estoy mirando hace rato Me parecía al zorro Mira, mira que lindo Hostia tía El zorro es español Oye, vos sabés que hace Que hace el zorro en la serie Buscando esos señores Salió al principio Lo voy a cortar Para que salga chistosa Para que salga chistosa Para que salga chistosa Parril Parril Oye Ya tú se nos da mucho No, nada ¿Sabes bailar cueca? Ahora si te dicen ¿Bailamos cueca? ¿Sabes bailar cueca? ¿O te da paja? Porque hay gente que sabe A mí me da paja De lo bailando cueca Es una buena pregunta Creo que sé Porque sabes Si a todos los chicos Nos enseñaron a bailar Claro, se te puede olvidar Que todo dice No, que se me olvidó Yo bailaba cuando pendejo Y se me olvidó Mentira Esa hueca es muy fácil Tienes que dar la vuelta al 8 Esa hueca La vuelta Media vuelta Hablando de cueca La Rupertina salía con un traje de China ¿Sabía bailar cueca? Sí, pues como Que no era guasa Que no era guasa como O sea, claro De China De la... Claro, del baile De la... No, pues nunca bailó cueca Pues sí O hizo alguna hueca Parece que en el festival Del guaso Parece ¿Vamos a ver algo de la Rupertina? Va a ser el corte Tenemos que hacer la tercera parte Estamos en la hora Pero vamos a estar en la parte ¿Te da la puta? No, no, está bien Es que... ¿Y podemos ver algo de la Rupertina? Es que... Es que... Es que... Es que no sé si está... Sí, sí, es que no sé si está la Rupertina Oh, verdad ¿Por qué no me acordáis, Nacho, weón? Viste que me hacéis Me hacéis Y vos también, weón Que Nacho dice Conchito, vale Estamos en cuenta Es que empezamos a hablar De Pancho el Sur Y veamos Cuando le dice Tira los garabados, weón Conchito ¿Cómo tiene que decir la gente? Conchito, weón Esa weón Es lo más chistoso Que viste a Pancho el Sur Oye ¿Te acordáis de ese personaje De Pancho el Sur Que se llama El Ocicón? ¿No? ¿Todavía? No, no Que se veía como payaso Sáte, ¿viste? Y que se le moja la cara Oh, verdad Y ahora como weón De farándula Hablaba como weón De farándula Oye, así Harto, weón Es pasaparte Harto, weón Es pasaparte Ya Ya, pero Es vamos a ver a Pancho el Sur Con los atletas, weón Podríamos Hay un grupo ¿Está en Chichirán? Chichirán Está en el mismo grupo De Pancho el Sur Así como Que la gente Como que lo encuentra Fuego, me Y eso Ah, como Ah Sí, pero Es que Chichirán Lo juegan por el lado Igual que Claudio Reyes Lo juegan por el lado político Ya voy a Pancho el Sur Porque le hacía bullying A los demás, po O porque era No, creo Porque es pesado Pancho el Sur Porque es simpático O sea, comentarios Yo nunca lo conozco Yo tampoco lo conozco Pero es lo que Has dicho otra persona Sí, como que tienen Esa opinión de Pancho el Sur Ya, vayamos a ver Pancho el Sur Los atletas, po Que bueno Volver al paseo Más a 10 Ese video ¿En el 10? Sí, po Claro Vamos, año 2002 Vamos allá En ciclopedia del En ciclopedia del No me acordes tanto Que no Eso, me hace memoria, po Eeeeh Ya, Pancho el Sur Con el atleta Por lo menos el paseo Va a 10 Vamos allá Nada, nada, nada Que te acción no hice nada Nada, nada, nada Ayer pasé por tu casa Y está ahí con el Federico A él es lo que vimba Porque tiene grandes los pies Porque tiene grandes el pico Eso es la weá, po Hoy si está ahí en la tele Que está ahí Que listo, bienvenida Ahí tenés Gaviota con chocorra Tenés que hacés Una weá como él Que los pies Le metes el león en el pie Ya, ya, ya La zorra con chocorra Déjalo Ya, la otra Ayer pasé por tu casa Me tiraste un frasco de vinagre Yo te quedé mirando Y te dije Tú ubicado Ah, puta, qué huele Oye, qué filare ¿Qué te tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? ¡Aquí está de la concha! Espérate, no escuchó No escuchó ¿Qué tiene que decir? ¡Aquí está de la concha! Al micrófono, hombre ¿Al micrófono, hombre? No, no, micrófono aquí No, 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 no Me voy a picar mucho, wey, ¿no? Ah, ya, está ahí Ahí no Sí, estamos aquí Ya, cálmate, wey Oye, wey, no, deja eso Estamos grabando con el... ¿Quién? ¿A vos te pusieron un micrófono? ¿A vos te lo pusieron? Y después te pusieron este micrófono Ahí, pues estamos grabando con esto ¡Ah! ¿Este lo dejó ahí nomás? Mira, lo que es la tecnología Oye, Pancho del Sur con los atletas de la risa Uy, ¿no tenemos que sujetar nada? Sí, mira No, este tiene que dejarlo ahí Oye, ¿me acordáis de ese video? ¿Cuál fue el primer video de los atletas que viste? La once Ah, sí, porque esa es la más conocida Es que yo, no sé, primero medio quizás Estaba ahí más o menos Y ahí lo vi y traficábamos esos videos Sí, pues a la típica voy a traficar esos tipos de videos Yo también parece que fue esa Pero lloré de la risa cuando los vi Lloré de risa así Pues yo vi las 10, esta misma guay que vi mora, yo vi esa primero Y yo dije, así como, yo no los conocía Yo conocía la show Y ese día algo cambió dentro del otzo Fue una guay que vi así, oh, estos guay echan garabatos y la gente se ríe mucho Oye, los dinamitas, sí, no echan mucho garabatos Como que no guay En los videos no es tanto Ah, que no hacen humor de garabatos, dicen garabatos Pero no hacen humor de garabatos Lo ocupan para matar chistes, para hacer ciertas cositas Pero los atletas se basan netamente Hay chistes que la guay sin garabatos, la guay no funciona Y vi esa guay y dije, ya tengo que conseguir más de esta droga Y justo un amigo llegó una vez con una guay con harto sidispos Y ahí venían, volvieron al paseo más a once Esa guay, no sé cómo es sucia Las tenían en DVD con menú Con menú Y se veía la raja No, no me acuerdo Tenían las otras, pero la 2, la 3 y la 4 Se veían hasta como 10 minutos Los BCDs se veían para el pico Y ahí quedé picado Y después ya empezaba a subir a Youtube Ya empezó a cachar yo Pero así los atletas de Pancho del Sur Bueno, Pancho del Sur es amigo Lo que yo cachaba entrevistas Como que el pato lo hueá Caleta Le dice, guatón culeado Está bien, siga haciéndolo pato por favor Lo agarra para el huevo Caleta Que lo siga agarrando para el huevo Oye, tengo una cancioncita Ah, verdad que el pelado dijo que quería enseñar No un talento, muestra tu talento Para que no te la gente diga que eres solamente un cuerpo perfecto Y una cara bonita Lo que pasa es que estoy enseñando una rutina Muestra entonces No, la canción Dámela Dame el sol Todo el día estoy teniendo el sol No, dame el sí Estaba esperando tanto este momento Una vez nosotros estábamos hablando De incluir cosas en la rutina de uno Si, démosle Espérate, deja hacerte la introducción como te gustó Y dije, ¿por qué no ocupar la guitarra? Siempre, pero ocuparla con jugadas nuevas Pues no me voy a poner a hacer jugadas viejas Ya Y como estaba el 18 Dale Te voy a presentar Te voy a presentar ¿Ah? Te voy a presentar ¿En serio? Como lo hacen los cabros de ahí en Bocachay Te presentame no En letras rojas Si, pues voy para afuera Ya, dale Ladies and gentlemen Pelago ¿Qué estamos haciendo? ¿Te presento bien? Hoy te estoy copiando tu rutina Ah, me estoy copiando Ah, otro más Otro más Damas y caballeros Sean todos ustedes bienvenidos a este espectáculo Del día de hoy Donde Pablo Astudillo Más conocido como Pelado Anestesia Va a demostrar todo su talento En Clásicos del Humor 2024 Tenemos a Pelado Anestesia ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Gracias amigo! ¡Te amo! ¡Te amo! Maestro, ídolo Oye, espero que tú me acompañes con las palmas ¿Para dónde te acompañas? No, aquí nomás por favor Y con unos chicos Acompañarme tocando No, si yo soy el graucio ¿Verdad? Perdón ¿Vos soy el presentador o no? Ya Voy a cantar una canción Que van a ir Una guaya que inventé yo Que no quiero que después digan Esa guaya que la guaya ¡Feliz Navidad! No, no, no Voy a cantar una canción que yo inventé Ya, ya vale, salida Ríete con este chiste guatón Ríete con este chiste guatón Ríete con este chiste guatón Ríete tonto guatón Mampoal Mampoal ¡Aaaah! Buena, sirve En cualquier ritmo Oye Va un niñito le dice a la mamá Le dice Mamá mamá, la luz se come No, hijo, ¿por qué? Y como ayer cuando pasé por afuera de la pieza Mi papá dijo María, apaga la luz para que te la comáis todas Ríete con este chiste guatón Ríete con este chiste guatón Ríete con este chiste guatón Ríete tonto guatón Mampoal Mampoal Dale, no ¿Tú miras un chiste yo? Pero yo no me sé de chistes. Cuéntate, para que me apoyes en mi rutina. Ah, para que te apoyes en tu rutina. Los pescados. ¿Cuál es el pez que da leche? El pezón. ¿Cuál es el pez que da leche? El pezón. El que es la otra teta. ¿Verdad? ¿Sabes cuál es el pez que da vida? El pez matozoide. Seguimos. Seguimos con este chiste, guatón. Seguimos con este chiste, guatón. Seguimos con este chiste, guatón. Seguimos con este tonto, guatón. Mopoval. Primer acto. Primer acto. Un árbol con una pistola. Segundo acto. Un árbol con una metralleta. Tercer acto. Un árbol con una metralleta, una pistola y unas granadas. ¿Cómo se llama la película? Árbol Schwarzenegger. Ah, viste nada en la calle porque es muy antigua. Me estáis matando. Me estáis matando. Ya estáis, guatón. No, no. Hay unas pollas re buenas. Estamos en 18. Estamos en 18. Ya, dice. ¿Cuál era el agua? Ahí dice. En lo verde del jardín. Te observo con disimulo. Igual pícaro colibrí. Te quiero besar el culo. ¡Eh! Esa. No sé, guatón. No sé, guatón. Ni veo, guatón. Puta, guatón. No veo nada, guatón. Dice. En este frondoso donde abundan flores tiernas. Quisiera vesterte gustoso donde se juntan tus piernas. ¡Eh! Sigo, 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 sigo. Sigo, sigo, sigo. ¿Estás oyendo las visualizaciones? ¿Estás oyendo la verdad? Oh, tanto humillarse en esta wea, amigo. ¿Cómo se llama? Esto dijiste tú que era... Buscando like. Desesperado por el like. Oye, hace dos años partimos. Hace dos años fuimos a un show en Santiago donde no nos fue nadie. Pero hace dos años, al principio de septiembre, fue la vez que hicimos el... Que debutamos como... O sea, yo había debutado muchos años atrás, pero con el stand-up, solo. A veces te iba a ver gente, pero en lo general solo. No, con el Pancho Pirata, cuando andaba con el Diego. O sea, va 2012, pero después solo cuando hicimos el curso. Sí, es verdad. Dos años ya han pasado. Llevo dos años aguantándote, weón. Oye, pero es que ya la contamos, ¿sabes? Cuando fuimos, vinimos aquí a Santiago. O sea, fuimos a Santiago y no había nadie. Nadie, ¿eh? Pero nadie el show, pero nadie, por culo. Si no era por un amigo que me fue a ver. Que iba pasando por afuera. ¿Pilado qué estás haciendo acá? Yo así solo en el escenario, weón. Escuático eso, weón, de repente, cuando... Te acuerdas que había una mesa y empezamos todos a hacer reír a esa mesa. Que era una pareja que llegaron al pedo, sí, era porque... Es que era el barrio esa pareja. Y pasaron a ocupar el baño, ¿no? La amiga yo estaba esperando porque estaba cagando. Mientras se tomó un copetito en la mina, mientras se soltaba el weón. Y ahí nos contaste los chistes del cáncer. El corte de pelo más caro. El corte de pelo más caro, sí, weón. Esas son... La quimioterapia. El chiste del weón que se cuelga. Esa weón la gente se lo sabe. Se recibe, weón. Y... Fue cuático. Fue fome. Yo dije, ah, pero partí la weón también, pues. Si no, también estás preparado para esa weón. Y aparte estoy gustando partiendo. Cuando fui a ese show no había nadie. Estaba contigo. Cuando fui a la weón de Willy Sabor, estaba con vos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde más? Cuando... Cuando casi chocaste. Cuando casi choco. Cuando quedé en pana. ¿Con quién le iba hablando? ¿Con quién le iba hablando? ¿Con dónde iba? ¿Con dónde iba? ¿Con dónde iba? ¿Con dónde iba? ¿Con dónde iba a grabar contigo un streaming? Y quedé en pana y se me reventó el radiador. Soy vol que me traes mala suerte, culiao. Uy, culiao, te van a... Puras weón malas, por culiao. No, pero... Y hace poco me apuntó un pago, hermano. Te conté esa weón, ¿no? Lacho, te conté esa. Con la pisula. Me apuntó un pago, hermano. Sí, de repente me hace así. Dale, me la pone encima de la mesa, así. No, vale. Un respeto, amigo. Cuenta qué te pasó con los pagos. Que... El cabinero... No tiene nada que ver. Sí, po. Llega el 18 y aparecen los pagos, hermano, por todos lados. Sí, po. Son como los comediantes en el verano, hermano. Aparecen caletas. Como dijiste los... Los caracoles. Los caracoles. Los caracoles. No me toquéis la mano, maricón. Puta, weón. Ya, pues, cuéntale a weón al pago que te quería ponerlo. Yo iba a un evento, a un evento a trabajar. Y justo estaban como, no sé, controlando algo. Y más así... Más así, po. ¿Cachai? Y yo estaba en la patrulla y un auto rojo. Entonces me iba a estacionar delante un auto rojo, po. Y el pago estaba justo en donde estaba el auto rojo. Entonces el pago va y ve que yo... Ve 20 minutos, que es 20 kilómetros por hora, hermano. Y saca la pistola y me apunta así. ¿Pero qué? Y después me hace... Me lo carga así. Ya, que bueno. Y me dijo, vos sois amigo al pueblo de anestesia. No, pero ¿por qué? Vos te andais reviendo los tartamudos. Mi papá es tartamudo. Se bajó en... ¡Tachachazo! ¿Pero por qué tan rígido el pago? Porque pensó que te iba a ir a arrancar. Pensó que lo iba a atropellar. Ah. Y cuando me dijo, pensó, ahí lo entendí, po. Sí. Yo como uno no piensa. Sí. Entonces, ahí me paro. Después me paro y me hacen así, po. Bájale ahí, po. Y se equivocaron. Yo pensé que se habían equivocado de persona. Bueno, no eran dos, Paco. Eh... Y como que yo dije, se equivocaron de persona, po. A lo mejor de verdad estaban buscando a alguien y... Eso me imaginé yo en el segundo. Claro, lo cachaste luego. Sí, po. Porque yo a 20 kilómetros por... Mero, si me está reduciendo la velocidad... Va a estacionarme. Va a estacionarme, si no podía... Sí, po. Yo no soy un hombre de bien, amigo. No soy un hombre de mal. Ya, pero ¿qué vas a estacionarte? No ando contando chistes de cáncer, nada de esas cosas. ¿Qué le dijiste? O sea, ¿te estacionaste? Y me dijo, apaga el auto. Y me dijo, deja las llaves lentamente en el piso. El chiste... El chiste de... El chiste de Bombo Figo cuando va con el corta uñas. No se me haya disparado esta hueá, hermano. Ya, po, hueá. Y ahí me bajo y me dice, bájate, hueá. Revísalo, no sé qué hueá. Y no, no me regresaron nada, po. Y le dije... ¿Vieron los documentos? No, ¿verdad? ¿Anais con los documentos? No, po. No, po, hueá. Porque se me habían quedado. Sí, sí. Andaba sin carnet y se me perdió la billetera, po, hueá. Sí. Y la cosa es que David, el carabinero, el que estaba el otro ahí, yo le dije, ¿sabes que esto es una confusión? Y me dijo, ¿sabes que él encuentra toda la razón? Le quiero pedir disculpas al hombre carabinete. Soy yo un contribuyente, tío. Creo que hasta luego responde porque usted es un contribuyente acá. ¿Quién le hizo esto a este hombre? ¿Quién le hizo esto a este hombre? O de rutina, pero la hueá era esa hueá, el bombo pico, hueá. ¿Qué le hizo con este pobre hombre? Ya, hueá, hueá. Y me dijo, pero no le puedo decir nada porque se le dijo algo. Este hombre se saca la ropa y se ha botopilado de la casa, hueá. Oh, qué bueno. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijo el Paco? ¿Te pasó parte? No, nada. Me pasó parte. Se sacó nada con cabucha, hermano. No, nada. ¿Qué más? Disculpas. Pero si se equivocó, hueá. Según él, pensó que yo le había atropellado. La verdad que pensó que lo había atropellado. Por eso, como pensó, él le acabó, hueá. No tiene que pensar. No tiene que pensar. Yo llegué hasta a llorar de risa. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Uy, ¿te imaginas? Me hubiese disparado, hueá. ¿Estás diciendo esta hueá desde una huija, amigo? Aprovechar y invitar a... ¿A ver qué? No, no. No, muy ágil. ¿Qué? No, nada. Me arrepentí. Y entonces... Cuando queríamos invitar a Claudio Reyes. ¿Eso? ¿Eso qué querías decir, hueá? Me ha hecho cortar esta parte. Corta esta parte, hermano. Por favor. Oh, yo no quise decir eso. Ya, po. Y... Nada, se me olvidó. Y nada, pues... Yo le dije, fue un malentendido. Se bajó la capucha y me dejó él. Pero me... Me chocó mucho. Me chocó mucho que me apuntaran con un arma, amigo. ¿No lo chocaste, culiao? No. Me apuntaran con un arma, hermano. Ah, sí. Dime, el Paco me dice. ¿Me dio segundo más de disparo? ¿Te imaginas me dispara? Ah, culiao. Pero... Eso, pues, no tiene como una... Bueno, que ahora... O sea, igual, esta hueá tiene que ver un poco con 18, porque... 18 anda mucho con un curao, po. Manejando y... Claro, si me han visto tanto contigo, hermano. Tienen que sacar sus propias conclusiones, po. No, no, pero... Es que esta fecha mucha gente anda así con los copetes. Yo quiero... O sea, al final, ¿te fuiste o el Paco te pidió... Alfa? No, pues, me dejó irme, pues. Me tomó obvio que no tenía nada pendiente y me fui. Pero no, ¿te pidió los papeles? Que no andas trajiendo, po. Sí, hermano. Me pidió papel, tijeras, lo caguero, hermano. Me pidió el papel de maricón que anda diciendo... Esa es mi historia. Pero me quedé... Sí, estoy vivo. Es que te apunten con la pistola, Alfa, Brigio, po. Esa hueá... Nunca me... ¿Te imaginas que te apuntaran con una pistola? No, nunca. Con cuchillas, sí, po. Pero que las guayas disparan, po. ¿Eres punk cuando...? ¿Eres en panqueta cuando más cabrón? Sí, pues, me daba panqueta. ¿Qué escuchabais? Punk, pues, curaba... Escuchaba... Los charros del humaco, po. ¿Y bailabais peleando, así, como peleando? En las peleas. O sea, en los tocatas, sí, pues. Me metían al medio. Estaba curado en los tocatas. Cuéntale. Estaba curado así. Y ya está. Había puesto estas chiles, po. Y el piso era como este, así como baldosa. Pero limpio. Y, claro, en realidad estaba bastante cochino porque lo bueno hacía todo el mismo. Estaban todos los vasos y entonces estaba ponchera la huevo. Yo era como blanco, ¿no? Entonces, fue así y yo andaba en estas zapatillas planas. Bueno, estábamos ahí y estaba macha muerta. Una gran banda aquí de la región. Sí, el cacho. Y me saqué la chucha y una cachoe. Y de repente siento que me paran nomás y... Y me dejan parado así. Alguien no sé qué chucha. ¿Quién era? Gigi Martin. Y tú dijiste, ¿qué tal? El culo es que lo pareja como un ventilo, güey. Cuando el rabota con el chavo así. Miren. Verdad. Verdad, a mí le gusta. Oye, güey. Ya nos re pasamos bien. Saludos, güey. Saludos, güey. Saludos, güey. Sí. Yo... Yo cacho que terminé, boludo. Está bueno. Terminamos arriba. Terminamos capítulos. Muy bueno. Oye, qué bien lo pasado, güey. Es una guaya que hablamos después. Los pacos no tienen... No es una guaya que ver. Pero que estuvo buena la conversa. Que salieron tallas buenas. Salieron tallas buenas, güey. Muy bueno. Oye, a toda la gente, muchas gracias. Este es un capítulo aparte. Es de una temporada perdida. Sí, güey. Oye, avisemos que pronto se viene la temporada 2. Ya tenemos capítulos grabados. Sí, pues, verdad. Y con harto unos invitados sorpresillas que tenemos por ahí. Así bien entretenidos. Eso se viene en octubre. En octubre partimos... No te comprometáis con fechas, pelón. ¿Por qué, güey? Porque el agua va a estar panero. ¿Para qué le mentir a la gente? No, si en octubre empezamos. Porque hay que grabar también. Hay dos capítulos grabados que la gente más o menos sabe. Pero hay que seguir grabando, por cierto. Sí, es verdad. En octubre partimos. Esta fue en el especial 18, ¿no? Que quisimos hacer. Compartía con amigos. Que lo pasaba muy bien. Lo pasaba muy bien. Mucha risa. Gracias, Chato Anisho. Gracias, Chato Anisho. Gracias, Chato Anisho. ¡Chato Anisho! ¡Chato Anisho! Termina de trabajar. ¡Chato Anisho! Está muerto. Si no, está muerto. Chato Anisho. Es que tú lo invocaste. Está muerto de cerca. ¡Chato Anisho! 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 Muchas gracias a la gente que siempre nos apague. Que nos apague ahí. Ya. Oye, los cabros que estén ahí, saludo a los que estén pasando la cañita. Sí. Y terminamos así más serio. Espero que hayan pasado un bonito 18 con la familia, con los amigos. Hayan tomado buenos copetes, buenos chavos. Eh, eso es bueno. Oye, toma chicha. Oye, mira, mira lo que hay acá, po. Hoy estábamos con... Hoy nos sacamos los... No nos dijiste que sacáramos los cachos. Con esto cerramos. Con esto cerramos. Vamos a terminar. ¿Sabés quién iba a llegar al festival de viña? Oye, mira. Yo otra vez vi a un jugador ayer. Ricky Martin. En la Paula, así. Pegándose una hueita. Era yo, amigo. Oye, una vez llega un jugador a un bar. ¿Eh? Y se toma un vaso de chicha. Ya. El cacho. Espérate, voy de nuevo. Esa Paula la cortó. Una vez... Oye. Cartas de aparte, hermano. Una vez llega un hueón y se... Y se toma... ¿Tiene algo dentro? Dime, amigo. No, no tiene nada, po. Tierra. Es una talla, hermano. Una vez fue un hueón a tomar chicha en cacho. No debes grabar tus patos. Se tomó una chicha en cacho y se atoró con los dados. ¿Por qué? Pienso, po, hueón. ¿Cómo? Un hueón se tomó una chicha en cacho y se atoró con los dados. Ah, estaba jugando con la huevita esa. Ya, ese era mi chicha. Tengo un nóctulo. Tengo un nóctulo. Tengo un nóctulo. Ya, oye, ¿qué hago con esto, hueón? No sé, hermano. Si quieres te pongo los cachos. No, se puede tomar, hermano. ¿Te pongo los cachos? Se puede tomar, hueón. Ya, Pilaito. Salud. Salud por los... Salud por los cachos. Salud por los clásicos del humor. Oye, muchas gracias a la gente. Ahora sí nos despedimos. Nos despedimos. Se me van a dar vueltas patas, hermano. Así que muchas gracias a la gente que nos apañó. Espero que tengan un bonito mes de septiembre. Hermano, los medios cachos que teñí. Nos vemos en octubre nosotros. Una nueva temporada. Muchas gracias a Charle El Mago. Como siempre, ha sido un gusto. Que le vaya bonito. Que le va a ser bien. El señor Chato Nacho que nos prestó la instalación aquí de su casa. Estudios Nachin. Estudios Nicho. Chato Nicho. Chato Nicho. Limitada. Estudios Chato Nicho Limitada. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo, en la próxima temporada. ¿Y cómo dice? No somos grandes artistas. ¿Tampoco queremos ser menos? Una suscripción les pedimos a estos dos cómicos chilenos. Gracias a Lucita. ¡Lucas postrias! Adiós.